Veo un segundo objetivo Puedo ver a otro objetivo Veo un tercer objetivo Ya vamos cinco ¡Listos para atacar! ¡Paren ya! Enemigo ha cuidado a estos tipos sospechan Pueden respirar tranquilos ¡Suscríbete al canal! ¡Despejado! ¿Cómo van los demás? ¡Suscríbete al canal! Disparen a esos hijos de puta Abra fuego Entendido Abra fuego Robar helicópteros de provisiones para ayudar a los rebeldes Adoro mi trabajo